¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal y hoy te voy a estar enseñando un nuevo comprobante de pago de la aplicación SMS Profile Una app que sigue pagando y funcionando como verás a lo largo de este video pero que además te paga sin hacer absolutamente nada Como escuchaste, una aplicación que solamente con instalarla vas a tener dinero en automático Si tenés alguna duda al respecto sobre esta aplicación, el funcionamiento, como es que te paga sin hacer absolutamente nada No te preocupes que el video tutorial está en la descripción, vas allí abajo, te informas y despejas tus dudas Y si ya tenés ganas de trabajar esta aplicación, es decir instalarla y no hacer nada y ganar dinero, el link de descarga también se encuentra en la descripción Para continuar, estamos en Hotmail, Hotmail sería mi cuenta secundaria donde me llegarían los avisos de Paypal de mis cuentas secundarias En este caso, SMS Profit fue un pago de mi cuenta secundaria, así que me llegó un aviso a mi Hotmail diciéndome Tenés un nuevo pago de Paypal de tu cuenta secundaria, ahora vamos a pasar a ese Paypal Espero que haya quedado un poco claro, sé que hasta yo me entreveré Pero bueno, estamos en mi cuenta secundaria, directo Vamos a mostrarte que Rational Brands son los responsables de SMS Profit Los cuales me han enviado 2.47 dólares, ahí vemos la nota que dice gracias por usar SMS Profit Llegó el 5 de octubre de 2020, de hecho no te mostré la fecha, hoy es lunes, 5 de octubre de 2020 Fecha en la cual estoy grabando este video, pero que además solicité el pago Lo solicité más o menos a las 2 de la mañana Y en unas horitas ya me estaba llegando De hecho, por allí arriba podrás ver que dice a las 4.49 de la mañana Así que en menos de 3 horitas ya me estaba llegando el pago Así que muy rápida Y esto quiero hacer énfasis aquí Porque lo que hace SMS Profit en realidad es enviarte un poco más de lo que tú pides Para que Paypal luego se cobre la comisión y a ti te llegue lo que seleccionaste En este caso yo solicité 2 dólares con 0.6 Y a mí me tendrían que haber enviado estos 2 dólares con 47 Paypal cobrarse una comisión Y que diga saldo total 2 con 0.6 En este caso no sucedió No se han cobrado la comisión Me han enviado más dinero de lo que pedí Y no se han cobrado comisión Yo no sé si esto fue un error Si ahora ya no se cobra ninguna comisión Pero lo vamos a descubrir en el próximo comprobante de pago Y bueno están invitados a que cuando vuelva a subir un video de esta aplicación Veamos todos juntos si la aplicación en realidad paga ahora un poco más O en realidad fue un error o qué Entonces no se cobró ninguna comisión Aquí tenemos el aviso de Paypal a nuestro Hotmail Diciendo que tenés un nuevo pago en la aplicación o en la web O donde abras tú tu cuenta de Paypal Y en este caso yo voy a estar abriendo mi cuenta secundaria En una página web Y ya tenemos preparado el comprobante Para que sea todo más rápido No cerrar sesión Porque en realidad la tenía abierta hace mucho Vamos ahí muy bien Ahora sí vamos a continuar Me deslizo hacia abajo Para poder mostrarte el comprobante al completo Rational Brands nos han enviado 2 dólares con 47 Como ves ahí dice el total 2,47 Es decir no se cobra ninguna comisión Y llegó el 5 de octubre de 2020 No te muestra la hora pero llegó el 5 de octubre de 2020 Lo cual día en el que estoy grabando Y el día en el que pedí el pago Así que toda la información está correcta Me podría haber puesto aquí desde un principio Así que aquí tenemos toda la información De este nuevo comprobante de pago de SMS Profit Que lo solicité en una cuenta secundaria Pero más allá de eso Demostramos que la aplicación sigue pagando y funcionando Y si estás interesado o interesada en esta aplicación Todo está en la descripción Antes de terminar Un tip muy importante Así como SMS Profit Es una aplicación que te paga sin hacer nada Existen otras 3 aplicaciones Que también están en el canal Y que te dejamos la lista de reproducción En la descripción Si instalas estas 4 aplicaciones Para ganar dinero sin hacer absolutamente nada Vas a estar generando bastante Pero bastante dinero Sin hacer nada Así que si te sirve este tip Ya sabés dónde encontrar todo en la descripción Así que amigos Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!